Y las palmas arriba a todos, a ver, que a mi vale vencer ahí, eh Vamos, levanta las manos, vale Y las palmas Palmas, 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 palmas En vivo En casa también, eh Saludos para Dana Me cumplió 15 añitos Ahí cae mi amigo Facu ahí, eh Sabor Saludito para Johnny Para mi amigo Darío, quiere que le tire un pic Y las palmas, las palmas, las palmas Sí Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Sabor ¿Cuál? Con la sonora Para eso Sí Para Agustina Sabor Cumbia Cumbia Que rico Pucha que rico Sí Y las palmas Sabor Cumbia Colombiana Uy Hola, sonora Oh, no Otra noche Hace frío Lloras Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, 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 ah Y porque estaba mojado, mi amor, me dijiste Ya no te quiero Palmas Palmas y 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 en la casa también las palmas bien arriba a ver Con la internacional Sonora Sonora Master Que te quedaras conmigo Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo en días invierno, solas, primavera Que la sola es un demas que no da buena salada Que te entrego todo y tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me metes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira más es sentir vida Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me ves Y yo te estoy amando Mientes tan bien Que llega a tu imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo sepas de amor Mientes tan bien Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sabor Rico O la sonora Al revés a ver Fuertes aplausos Los aplausos